¡Muy buenas a todos chicos! Soy Floboss y aquí estamos un día más en Pokémon Live Platinum Nudlock. Ayer me salvé un poquito por los pelos, pero por lo menos nada evolucionó. Y hoy es el último capítulo que grabaré mientras esté de examenes. Digo el último capítulo que grabaré. Seguramente no, es muy probable que muera hoy. Tengo dos Pokémon de mierda, a no ser que capture alguno interesante. Voy a morir de seguro. Y bueno, vamos a seguir por aquí por el puente. Hay entrenadores, no me fío una puta mierda. Así que vamos a ir con Galaxx a ver qué nos encontramos. Vale, primer entrenador del puente. Un buen día para un combate. No, la verdad es que no es un buen día. Tengo dos Pokémon y es una puta mierda, tío. Vale, busca pelea, ¿eh? Brilum, no me hace gracia ninguna. Pero bueno, es tipo lucha planta, así que fuego fantasma lo tengo todo a favor. Aunque tiene cojones que Girofuego quite menos... Aun siendo muy eficaz, le va a quitar menos que Bola Sombra, creo yo. Así que imaginaros. Vale, me ha drenado un poco. Yo le doy con el Girofuego in the fucking cara y Bola Sombra lo mata. Porque Bola Sombra le va a quitar bastante más, ¿verdad? Que Bola Sombra le quita bastante más, tío. No lo entiendo. Vale, Morkrow. Sí, vamos a cambiar, vamos a sacar a Galax. No quiero problemas con un tipo siniestro ni de coña. Siniestro volador como este Morkrow, que es una puta mierda. Vamos con Hidrobomba. Vale, falló. Genial. Vale, pues vámonos con placaje. También falló, pero ¿qué coño le pasa a este Morkrow, joder? Vale, venga, otro placaje. Más de la mitad de la vida de un placaje, tío. Increíble este hierro. Galax me sorprende una burrada. La verdad es que no apostaba por él. Y me está sorprendiendo bastante. Vale, Ruflet. Ruflet. Ruflet me da un poquito igual con quien vaya. Bueno, quizás debería haber ido con... Con Nana. Por el hecho de que es normal. Pero bueno, es igual. Cuchillada, no le va a quitar mucho. Tengo los restos. Y mordisco. Ahí está. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien. Bien. Vale, el primer entrenador de momento sin problemas, tío. Tengo ganas de llegar a alguna ciudad o algo. Porque de momento no está siendo nada complicado. Hablo del tío que tiene dos Pokémon y seguramente ahora muera. Vale, vamos con... Furia Dragón. A ver, con Torequita. Madre mitad de la vida. Y Furia Dragón otra vez. Muerto. Vale, genial. Chica Carmen se ha ido a tomar mucho por culo. Y vamos a continuar con el puente. ¿Cuántas entrenadoras habrá en el puente? Dos. Espero que solo haya dos. Mi Makuita es muy poderoso. Vale, ya sabemos que tiene un Makuita. Me da muy igual. Vale, Scraggy. Scraggy. Ya va. Y la bomba. Muerte. ¿Qué más me sacas? ¿Qué más me sacas? Gotita. ¿Gotita? ¿Qué Pokémon era? Ah, vale. Ya, ya, ya. Joder, no me acordaba. Vale. Vamos con Placaje. Melocar. Uf. Placaje. Ahí está. A tomar mucho por culo. Nana. Y Buneari. Este sí. Vamos a sacar a Nana. Aquí está. Que con este no me va a hacer nada, ¿verdad? Tiro fuego. Tiro. Venga ya. Tiro fuego. Uf. Me he quitado bastante. Hora de cambiar. Vale. Vamos con Galax de nuevo. Y creo que voy a ir a curarme ahora después de esta batalla. Para no tener ningún problema con esta gente. Vale. Nada. Suben el 44. Y Galax sigue sin subir de niveles. Es un problemilla. Pero me da bastante igual. Vale. Vamos corriendo a curarnos ya que está la ciudad aquí. Y no quiero jugármela para nada. Vamos aquí. Cúrame. Por Dios, enfermera. Que me voy. Vale. Vamos corriendo para abajo. ¿Qué ciudad será la siguiente, tío? No lo sé. Creo que no haya más. No. Ah, vale. Vale. Es un NPC de esto. Trar, trar, trar. Es mi vida. Vale. Aquí hay otro entrenador. Qué fuente más largo. Joder. Vale. Nana tiene ya más nivel que Galax. Pero vamos a seguir un poquito más. Vamos. Verás mi Parasol. Sí. Parasol tuyo es una puta mierda. ¿Por qué? No otro entrenador de estos que se pone en negro la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, bien. Ahí está. Parasol Camila me tira un Kecleon. Vale. Kecleon me da igual a tope. Vamos con... Hidrobomba lo matará. Vamos con Placaje. Es tipo normal, así que... Mordisco. No le va a quitar nada a Mordisco. Placaje quita más que Mordisco. ¿En serio? No lo sabía, tío. No he leído que Pokémon viene. Vale. Outro. Outro. Eh. Hidrobomba. Muerto. Vale. De momento, aunque Nana tiene más nivel, digamos, me da más seguridad Galax. Así que vamos a dejarlo... A dejarlo... ¿Qué pasa ahora? Una avioneta. Es un Dragonair, tío. Wow. Es el Lance con su Dragonair. Ah, vale. Lance y vale el Dragonair con la avioneta. Vale. Seguimos con... Con otro entrenador del puto puente. La verdad que está bastante currado el juego, tío. Que... Una avioneta, tío. En serio. Vale. Vamos con Mordisco. Ah, Nesia. Me da igual. Mordisco. Ahí está. Quiero llegar pronto a una ciudad o algo. A ver. Starmy. Vamos otra vez con Mordisco. Está fácil. Vale. Dame los dineros y me... Pierdete. Aquí hay un casabicho. Tú me das algo. El Daku es muy espeso. Vale. Un bosque. Parece que viene ahora. Sí. Ahí viene un bosque. Va al bosque. Pokémon de tipo bicho. No. No quiero Pokémon de tipo bicho. Quiero un Pokémon interesante. Vale. El Ultra Ball. Por cierto. ¿Tengo Ball? Necesito Ball para capturar a lo que venga ahora. Vale. Tengo Ultra Ball de sobra. Si son tipo bicho. Los voy a capturar fácil. Pero necesito lo que venga. Lo que venga bueno es. Vale. Bosque oscuro o algo así se llama. Vale. No. No quería luchar. Vale. Venga. Un casabichos. Ni Jax. Por favor. Bueno. Aunque... Estos son dos Pokémon en uno. Si evolucionan. La verdad. Bueno. No. No sé. No sé la verdad si me gustaría un Ninkada. Para que no vamos a engañar. Venga. Vamos a ver qué sale. Primer Pokémon de ruta. Que es un... Uuuu. Munchax. Vale. No capturé ese... Ese Snorlax. Así que sí podemos tenerlo. Sin problema. Pero no me fío. No me fío. No me fío. No me fío de atacarle. Vamos directamente con la Ultra Ball. A ver si somos capaces de capturarlo con una Ultra Ball. Que lo veo... Muy chungo. Venga ya. A la primera. Genial. Vale. Metrónomo. Mucho con Metrónomo. Puño Dinámico. La verdad es que Metrónomo me da un poquito igual. Venga. Vamos con otra Ultra Ball. La verdad es que... El suscriptor que se lleve... Que se lleve el nombre de este Munchan va a ser un tío afortunado. Venga. No te pares, emulador. Ahí está. Vale. Bien. 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 Pero si no tarde porque estaba mirando los nombres de los suscriptores de la mierda de este. Vale. 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 Bueno. Pues Munchan capturado. Ya tenemos otro Pokémon que me va a venir muy bien para el reto. Bueno. Eso espero. Espero que no mueras Munchan. Y se va a llevar el nombre de un suscriptor. Se va a llamar. Se va a llamar. Se va a llamar. David. David se va a llamar este Munchan. Es un chico que... Que me comentó hace poco. No. No me lo pidió. Pero como ya no... No tengo... Eh... David. David. Dubid. ¿Quién coño se llama Dubid? Eh... David. Eh... Me comentó en el último vídeo. La verdad es que no estaba en el bombo. Así que... Si queréis que ponga vuestro nombre... Eh... Si queréis que ponga vuestro nombre a un Pokémon. Decídmelo en los comentarios. Y yo sé... ¡Ah! ¿Por qué le doy a la B? Y le añadiré al bombo. Ahí está. Vale. David. Ya tenemos un Pokémon nuevo. Pero a ver cómo ha salido. Sé que tiene metrónomo. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Vale. Riso, defensa, metrónomo, lengüetazo y chirrión. Puta mierda. Pero al menos vamos a darle el repartir experiencia. Este que teníamos por aquí, ¿verdad? Dime que sí. Aquí está. Vale, bien. Le damos este repartir experiencia. Y nos vamos... Eh... ¿Y qué hay? Super poción. Vale, bien, bien, bien. Super poción. Todas las pociones ya sabéis que no las puedo comprar. Y todas las pociones que me den van a estar de puta madre. Vale, a ver. Aquí... Vamos a seguir con Galax. Listo. Pero para un combate... Sí, sí, es contra un puto bicho de mierda. Uh, es que fuerte. Hidrobomba. No quiero que me envenenes. Ahí está. 900. Vale, bien. Guay. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí no hay objeto. Aquí hay otra personica. Buen lugar para un picnic, ¿no crees? No, no es un buen lugar para un picnic. Da puto miedo este bosque. Vale. Eh... Pochina de mierda, tío. Bueno, pochina vamos allí con... Uh... Bueno, no, no me lo voy a jugar. Vale, tipo siniestro. No me lo quiero jugar para nada. Tío. Uh... Venga con las rugidas de mierda. No sabe hacer otro ataque, tío. Eh... Pokémon. Galax. No sabe hacer otro ataque. Ok. Derribo, vale. Derribo todo lo que tú quieras. Venga, Furria, dragón. A tomar mucho por culo. Ahí está. Galax va a subir. ¡No! No, combate contra esta tía. Combate contra esta tía, en serio. Flo, qué alegría. Pasó mucho tiempo de nuestro último combate. La verdad que sí, porque llevo así... Años. ¿Luchamos ahora? No, no quiero luchar ahora. ¿Por qué quieres luchar ahora conmigo? Hija de puta. Vale, vamos allá. Ranger Solana busca pelea. Growly. Uh... Pues empezamos bien. Pokémon. Nana. Hostia, la verdad es que es tipo... No, no, este no llega a ser tipo tierra todavía. Juego Fatuo. Le quitamos la mitad de los... Del ataque. Y ahora vamos con Bola Sombra, que le va a quitar más... Uh, Trenadoras. No. Me da Bola Sombra. Hijo de puta. Bola Sombra. ¡Bola Sombra! Ahí está. Vale, bien. Bien, pero me ha dejado a Nana un poquito en la mierda. Para que nos vamos a engañar. Vale. Man Xtrik. Oh, tengo un problema. Mi problema es que Nana está en la mierda. Y Galax, contra este Man Xtrik, puede ir a la puta mierda también. Así que vamos con... Uh, Rugido. No. Todavía el support, si lo tengo que usar, lo voy a usar a rastreo. Bueno, si me usa rastreo, te dejo. ¡No! Me la puedo jugar. Me la puedo jugar, pero va a ser... Va a ser la muerte, tío. Si me la juego, va a ser la puta muerte. Vale. Vamos atrás. Cogemos. ¡Joder! Creo que es hora de sacrificar a David. David. David debe... David tiene que morir. Tengo una superposión. Tengo una hiperposión. David va a morir. David, lo siento mucho. Rugido, no. Bueno, al menos le bajo el ataque. David. David, vas a morir. Eh... Uh, David aguanta, tío. David creo que aguanta otro. Vale, superposión me sube 50. Necesito usar la hiperposión con Galax. David aguanta otro. Ahí está. Vale, bien, bien, bien. Y vamos con Galax. No me hagas... Mordisco. Sí. Sí, vale. Aguanta un chispazo, creo. Creo que aguanta un chispazo, pero en una Furia de Dragón no. Bien. Bien, bien. No me la he jugado. Podría haberle pegado una Furia de Dragón y no hubiera sido más rápido que él, pero no me la he jugado. No sé si he hecho bien o mal. Vale, Mil Tank. Eh... Puede tener desenrollar y... Y soy tipo volador. Puede ser un problema corto. Venga, vamos con Furia de Dragón. Le quito muy poco a Furia de Dragón. Ah, venga. Este es su último Pokémon, así que una Hidrobomba... Ah, batido de mierda, tío. Este va a ser un Pokémon pesado de huevos. Venga, mordisco, mordisco. Bien. Bien, no ha tenido desenrollar y eso es una ventaja para mí. Vale, David sube a nivel 22. David se ha ganado un puesto en el equipo. Ya me ha salvado el culo. David me ha salvado el culo. Bueno, te queda mucho camino, ¿no? Sí, me queda mucho camino. Aquí hay una Pokéball antes de subir para arriba y curarme porque es lo que voy a hacer. Un Ether. Bien. La verdad es que los Ether no los suelo usar mucho en los retos, pero para la liga vienen cojonudos. No. Me podría haber salido un Sider, tío. Y... Y va y me sale un Munchan. Bueno, un Munchan tampoco. La verdad es que como Pokémon Support, Pokémon Tanque, me sirve bastante porque ya habéis visto cómo ha aguantado el golpe, hijo de puta. Le han pegado dos mordiscos y el tío ahí aguantando como un campeón. Vale, vamos a seguir por aquí. Por Dios. Vale. Está a nivel 44 los dos, así que voy a dejarlos y... No, iba a decir un pego, pero vamos. ¡Eh, una Pokéball! Tiene viejo, dime que hay algo aquí interesante. ¡Uh, un Pinsil! No me gusta Pinsil, si yo soy sincero. Vale, ve. Ultraball. Bueno, Ultraball tampoco está mal. Vamos por aquí. ¡Oh, venga ya! Fuimos. Vale, por aquí. Por aquí. Vale, aquí hay dos tíos. Si me lo puedo saltar y me lo voy a saltar. Ahí está, de huevos. Eh, vale. ¡Oh, hay un Vagón! Seguramente haya algún evento aquí con ese Vagón. Quiero capturar ese Vagón. Vale, vamos a luchar contra el Casabichos este. Y ojalá me den el Vagón, tío. ¿Te imaginas que me dan el puto Vagón? Sería la hostia. Un dragón ya de primera, así. Reestructurando el equipo a tope. Vale, vamos con... Placaje. No creo que tenga mucho problema yo con este, ¿verdad? Venga, no. Este tuxo es una puta mierda. Placaje. Venga, mordisco. Mordisco. ¡Joder! Qué pesado es el cabrón. Venga, mordisco. Ahí está. Bien. 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 Ahora... Vamos con... ¿Qué me vas a sacar? ¿Qué me vas a sacar? Nijax. Nijax. Me da igual. Porque Nijax de... Par de mordisco muere. No muere, tío. Increíble. Bueno, los bichos suelen tener poca vida. Así que ahí está. Furia Dragón. 200 para nada. 290 para David. Y combi. Vale. Combi no es un problema. Furia Dragón y Furia Dragón. Y a tomar por culo ese combi. Vale, bien. Tengo un poquito de Galax dependencia, pero... Dios mío. No quiero tampoco jugármela. Vale, dime que ese Vagón lo puedo capturar. No hay esta red, tío. Eh, no. No puedo. No puedo. No puedo quedarme con este Vagón. No. Vagón. No, no quiere que me quede con el Vagón. Tengo que luchar con Red. Eh, ¿qué pasa? ¿Algo pasa? No puedo. Ah, vale. Tenía que hablar con Vagón desde el otro lado. Vaya puta mierda. Por fin Vagón es mío. Hijo de puta. Lo iba a capturar yo. Eh, gracias a Flo por ayudarme a atrapar a Vagón. Estaba muy nervioso últimamente. Creo que va a evolucionar pronto, pero hace falta un par de combates. No, no. Y encima es de estos que se quedan pillados los hijos de puta de los combates de mierda. Me ha quitado el Vagón en su normal. Yo quería ese Vagón. Vale, me he tirado un Vagón nivel 40. Ojo. Podría haber tenido un Vagón en nivel 40. Vale. Eh, vamos con Hidrobomba. Uh, casi lo mato. Le doy un placaje y voy a tomar por culo ese Vagón. La verdad es que ahora mismo sería bastante flojo ese Vagón, pero evolucionar sería bastante bueno. Vale. Tiene Lucario. Vamos con Nana. Lucario no creo que tengas nada extraño, ¿verdad? Pero con Girofuego, Lucario le va a hacer bastante pupa. No, porque Girofuego es una puta mierda de ataque. Vale, está. Girofuego de nuevo. Uh, Girofuego de nuevo y a tomar por culo. Vale. Nana1111, sube a nivel 45 y aprende maldición, creo que ha dicho. Vale, Maldición puede ser interesante, aunque me la juego haría mucho con Maldición, pero bueno. Tampoco le voy a decir que no. Eres mucho más fuerte que antes. Ya nos veremos la próxima vez, ganaré. Vale, solo se ha atrapado un puto pango. Está a nivel 45, pero voy a seguir con el repartir experiencia puesto. Vamos a ver qué hay aquí. Dicton Bridge. Vale, aquí hay una Poké Ball. Elixir. Uh, vale, guay. Vale, otro Moogsland de estos. No lo quiero. ¿Para salgo? Buen lugar para un picnic. Ya me lo han dicho antes. Dios, si tengo que luchar contra otro tío. Dios, no. No, por Dios. ¿Algún día acabaré este puto reto? Me han dicho que es bastante largo el juego, así que no sé qué deciros. Ahora vamos con placaje. No. Placaje no. Furia Dragón le quita más que placaje, creo. Y Furia Dragón y a tomar por culo. Vale, me quita Winepight. Winepight. Hidrobomba. Vale, no muere. Me cambia de Pokémon, tío. ¿En serio? Venga, Hidrobomba. Muérete. Y ahora Winepight va a morir con la Furia Dragón, ¿verdad? Sí. Vale, no muere con la Furia Dragón porque el sopla. Metapod ya se cura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Metapod. 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 Vamos, David. Metrónomo. Psicotake. Vale, no quiero jugármela con Metrónomo porque si me usa explosión o algo así, estoy jodido. Bueno, sí, me la voy a jugar porque si no no acabamos nunca. Vale, Metrónomo. Cascada. Metrónomo. Chirrido. Metrónomo. Anillo. Ahí está. Vale, bien, 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 bien. Vale, seguimos. Esta muchacha me da algo. No me gusta entrenar. Ah, no, no. Metapod. Esto no es otra ruta, ¿verdad? No, creo que no es otra ruta. Sigue siendo el bosque este. Menos mal que no me ha salido un Metapod antes. Si no lo fuéramos liado. Vale, vamos por aquí. Sí, sigue siendo la misma ruta porque me salen los Moonshan. Por Dios. Mi Dreibu también sería buen Pokémon, lo que pasa es que ya tengo a... La verdad es que un Moonshan creo que es lo mejor que me ha podido salir. Vale. En Hermitown. A ver qué coño hay aquí. Vale, por aquí hay una ruta. Guay. Por aquí hay una cueva. También puedo capturar a alguien. Guay también. Y por aquí abajo no hay nada, ¿verdad? No, tú la salgo. Quiero que esté... Vale, sí. Vale. Creo que no hay gimnasio aquí. No he visto ningún gimnasio, ¿verdad? No. No he visto gimnasio. Voy a ir a la ruta primero. Queda poco tiempo, así que voy a intentar capturar a otro Pokémon. Voy a ir primero a la ruta esta de la izquierda, a ver qué hay por aquí. Y quiero un Pokémon, por Dios. Estoy un poquito jodido en la mierda. Estoy un poquito en la mierda más... No, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Ese no tiene cara de ser un... Tiene cara de ser antiimportante. Vale. MT-11. ¿Qué es la MT-11? 11-11. Día soleado. Puta mierda. Pelo rojo. Gimnasio de fuego seguro. Vale. Tengo a Galax. ¿Qué nitrobomba? La verdad lo que dicen. Que la puesta de sol es maravillosa en este lago. Toma, te voy a dar algo muy importante. M-05. Hostia, Charizard. Charizard vuelo. Vale. Me he cagado. Vale. M-05. ¿Qué coño es? Eh... No me acuerdo cuál era la E-05. Magma-surf. ¿Esto qué pollas es? Magma-surf. Vale. Intuyo que se lo tengo que aprender a alguien. No puedo aprenderlo a nadie. En serio. Y aquí no puedo capturar a nadie. Tengo que capturar a alguien aquí dentro de la... De esta cueva. Vale. No. No, 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 no. No me he curado. Yo no me he curado. No me he curado. Sí, sí me he curado o no. Creo que no me he curado. Y aquí está el puto Silver de los cojones. El puto gol este de mierda. A ver. Y encima se queda pillado otra vez. Vale. Gol. Tres Pokémon. ¡Uh! Magmortal. Vale, sí he curado. Menos mal. Vale. Magmortal a tomar mucho por culo. No sé cuál me ha dicho. No sé cuál me ha dicho, tío. Venga, me la juego con Nana. Lyron. No sé si esto bien es juzgármela. Vamos con Bola Sombra. No, Bola Sombra no me queda mucho. Giro fuego, sí. Lyron con pistola de agua. ¿En serio? Lyron con pistola de agua. Vale. Tiplosion. Sí, vamos a cambiar. Tiplosion es para Galax. Vale. Este va a morir, tío. No. ¿Por qué no muere? Este es un golpe. Vale. Muerto. Ahí está. Subo a nivel 24 y no está mal. Bueno, el monte. Vale, está lleno de entrenadores. Eso no me gusta. Vamos a seguir. Sé que es minuto 20 de vídeo, pero vamos a seguir un poquitín más. Porque quiero avanzar un poco. La verdad es que estoy... Tengo muchas ganas de seguir. Y además, como vais a ver poco hasta que acabe los exámenes, pues mejor seguir un poquito más. Vale. Aquí tiene que haber un Pokémon. Seguro. ¿Viste qué coño quiere ese hombre? Vale. Torcoal. Tipo fuego. Ah. Vale. Primer Pokémon derruta un Torcoal. No le voy a hacer asco a un Torcoal tampoco. ¿Para qué lo voy a engañar? Pero quizás se pueda usar más azul. Vale, vale. Vamos con la Ultra Ball. Por lo menos tenemos otro Pokémon para el equipo. Un tipo fuego. Que tampoco viene nada mal. Yo tengo dos tipos fuego. No, te vas a capturar Torcoal hoy, mañana o pasado, hijo mío. Vale, otro con girofuego. La madre que los parió. Vengamos allá. Venga, 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 venga. Uno. Dos. Ahí está. Vale. De lujo. Bien, 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 bien. Sí, se va a llamar el nombre de otro suscriptor. ¡No! ¡No! ¡Gilipollas de mí! Le doy a que no se lleve el nombre. Vale. ¿Dónde estará el inspector de motes de los huevos? Vale. Pues se va a llevar el nombre de otro suscriptor. Aunque no se lo haya puesto porque soy gilipollas. Y se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar... Se va a llamar... A ver, ¿qué con de coño he dejado eso? Vale. ¡Ángel! Ángel, vale. Este Torcoal se llama Ángel. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a quitarle... Objeto, quitar. Repartir experiencia, objeto, dar. Vamos a darle... Repartir experiencia a este Torcoal. Tengo un rayo hielo por ahí. También podría ser interesante. Repartir experiencia. ¿Dónde esté? ¿Dónde esté? Aquí está. Repartir experiencia. Y vamos a aprenderle Magma Surf. Esto que nos han dado. Que no sé qué polla se hace, pero... Vale. Este sí puede aprenderlo. Lo sabía. Magma Surf. Hostia, es como el lanzallamas, ¿no? Pues no está mal el ataque. Vale. Maldición. Se lo vamos a dejar. Pantalla 1 se lo vamos a dejar. Giro fuego. Golpe cabeza. Vamos a quitarle el giro fuego. Que es una puta mierda y no sirve para absolutamente nada de nada. Vale. Magma Surf. Me imagino que aquí en este juego no habrá Surf. Que será... Ir por ahí por el... Me podría haber salido un Magma, el tío. Me imagino que será ir por la lava. Deduzco. Vamos a ver, datos. ¿Cómo nos ha salido? La verdad es que... Es un Pokémon bastante lento para que no nos vamos a engañar. Y a Nana deberíamos de darle algún objeto. Ya que no tiene repartida experiencia. ¿Qué le puedo dar a Nana, tío? Garra rápida, quizás. Colmillo Drago. No. Vamos a darle la garra rápida porque no tengo otra cosa para darle. Ahí está, Nana. Bien. Ya tiene la garra rápida. Y continuamos un poco. Creo que hoy va a ser este combate ya y vamos a dejarlo por hoy. ¡Oh, Dios! Otro combate de estos que tarden a aparecer 20 años. Venga. Vale, aquí está. Montañero Jonás. Eres el último combate del día. No me des mucho por culo. Vale, hidrobomba. Fácil. Sencillo. Y para toda la familia, joder. Vale. 600. David. David. Arcoval. Vale, Lyron. Lyron. Vamos a sacar a Nana de nuevo. Este Lyron va a joder. Se lo da en el girofuego. Aquí está. Girofuego. ¿Por qué los Lyron tienen pistola a agua, tío? ¿Alguien me lo explica? No, 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 no. Venga ya. Galax. No entiendo por qué un Lyron tiene pistola a agua. Ni lo voy a entender en la vida. Vale. Ahí está. Tal cual. Eh, hidrobomba de nuevo. Está bastante currado. Danza lluvia. No quiero que aprenda danza lluvia. Eh, vamos a seguir un machoque. Machoque, hidrobomba y a chupar la bala. Ahí está. Bueno, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. La verdad es que hemos avanzado bastante en la historia. Hemos pasado ese bosque. Hemos... Nos hemos enfrentado a... A Solana, creo. A Red y a Gol. La verdad es que... Pero no hemos conseguido llegar a ninguna ciudad con medalla. Me imagino que después de hacer magma surf por aquí adelante, podremos llegar a una ciudad... A una ciudad donde se pueda hacer... Donde haya una medalla que ganar, joder. Vale, de momento no sé si subir a David y a Torkoal hasta que suban un poquito porque Torkoal tiene muy poquita vida, la verdad. Pero creo que tiene mucha defensa, ¿no? Torkoal es un Pokémon pesadeta de defensa especial. No, tiene defensa física pero especial no, así que no sé. Así que nos vemos el próximo día, chicos. Un saludo y a... Cuidarse.